Las rebajas de invierno han arrancado con timidez en Baleares y es que tan solo algunos comercios han optado por adelantar las ofertas. El resto prefiere esperar a que pasen los reyes. Desde la patronal AFEDECO advierten que se ha desvirtuado el espíritu real con el que nacieron las rebajas. De hecho, desde este martes ya pueden encontrarse descuentos y promociones que varían entre el 20 y el 50 por ciento en determinados comercios de las islas. Sin embargo, la mayor parte del sector las arrancará a partir del lunes 8 de enero. También el 8 de enero está previsto que la mayoría de grandes superficies y tiendas multinacionales inicien los descuentos en sus tiendas físicas y el día antes a través de su web al acordar gobern, sindicatos y patronales no abrir los comercios el domingo 7 de enero. No es lógico empezar las rebajas justo después de las fiestas. Es que aún nos faltan los reyes, nos falta San Sebastián, nos falta Santa Antonia, aún quedan unas cuantas fiestas. Pero bueno, lo cierto es que el comercio al final funciona por capilaridad. Si las grandes marcas, las franquicias te ponen rebajas, no te queda más remedio a las tiendas adyacentes que poner rebajas. Y es que desde la patronal AFEDECO advierten que la liberalización de las rebajas ha convertido palma en una ciudad low cost, en la que durante todo el año pueden encontrarse promociones y ofertas. Aquí tenemos rebajas constantes. Al final nos hemos convertido en un destino en el que solo prima el precio. Nos hemos olvidado de un factor que yo creo que es muy importante que es la calidad. Años atrás, si nos acordamos, cuando había rebajas, la gente esperaba en las tiendas porque compraban productos de calidad. Eso poco a poco va desapareciendo. Hemos entrado en una sociedad consumista que solo estamos pensando en el precio. Y yo creo que esto no es bueno para nadie. De hecho, según un estudio realizado por la Asociación Española de Consumidores, los ciudadanos de Baleares gastarán una media de 179 euros en estas rebajas de invierno. Evidentemente no tiene nada que ver con lo nuestro, pero bueno, ojalá. Se gastará una media de casi 180 euros por persona. Para el comercio sería fantástico. Y aunque desde la patronal del comercio de proximidad advierten que el mes de diciembre no ha sido como esperaban, confían en que la campaña de Navidad remonte y se animen las compras.